¿Vosotros sois de los que mueveis la raqueta así, antes de sacar o de recibir? ¿Vale? Muchas veces, seguidas Porque hay muchos jugadores que lo hacen Tanto profesionales como amater No hacen más que darle vueltas a la raqueta justo antes de sacar o recepcionar ¿Y esto es adecuado para rendir tu deporte? Pues depende, como todo Muchos jugadores simplemente lo hacen por nerviosismo Pero otros lo hacen como parte de su rutina De su rutina de saque o recepción Y es en esa rutina que puedes meter unos segundos para respirar, para tranquilizarte Y este puede ser un anclaje para luego colocarla en la posición correcta Y realizar tu saque o tu recepción Entonces puede ser algo que te ancle y te tranquilice Aunque generalmente yo creo que esto lo usan los jugadores que son muy nerviosos ¿Cuál es el problema de esta técnica en los jugadores iniciados? Pues que muchas veces no saben coger bien la raqueta Y al final de darle tantas vueltas no saben ni en qué posición la tienen Así que solo te lo recomiendo si eres un jugador experimentado Y solo si lo has metido dentro de tu rutina de saque o recepción No si lo haces simplemente por nerviosismo Si lo haces por nerviosismo es algo que te sale No está dentro de tu estrategia No está dentro de tu plan Y tendrás que revisar Otro truco interesante que os traigo como rutina Y que se lo vi hace poco hacer a Intanon Es cuando te sale un golpe malo Cuando acabas de fallar Pues con la raqueta puedes hacer como Olvidar ese golpe Hacía como fush, fush, fush Lo echaba así para atrás Indicando como que me olvido ese golpe Y me vuelvo a centrar en el presente Respiro Giro mi raqueta si lo necesito Yo no lo hago porque al final Mira, no sé ni en qué posición la tengo Pero bueno, si a ti te sirve Adelante Y realices tu saque Pues ya sabéis Rutinas Crear vuestras rutinas de rendimiento En vuestro deporte